Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito a un naki Uye flota como Narasaki Prenden los motores Kawasaki En la ticota Jenny Llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Oh, 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 oh I am music, I am yo Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it